Un accidente de tránsito se registró en el sector de la carretera central a tempranas horas de este lunes, en donde el vehículo de color gris de placas HGP883 chocó contra un poste de energía eléctrica. Según lo manifestado por la comunidad del sector, los jóvenes que se movilizaban en el automotor presuntamente se encontraban bajo los efectos de bebidas embriagantes. La irresponsabilidad de conducir en este estado podría ser una de las causantes de este hecho. Entre tanto, las autoridades adelantan la investigación pertinente frente a este caso.